Bienvenido caballero, ¿cuál es su nombre? Wilfredo Conce Wilfredo Dime Wilfredo, ¿cómo así te has animado a venir al casting de Yo Soy ahora en nuestra temporada 13? Por un amigo que me insistía que venga ¿Un amigo? Sí ¿Cómo se llama tu amigo? Edgar Edgar, entonces, ¿y Edgar está aquí? ¿Ha venido contigo? No No ha venido A ver, vamos a tratar de adivinar quién eres, a quién se parece ¿Qué opina el público? ¿A quién se parece? ¿A nadie? ¿A quién? ¿Tony Rosado? ¿No? Luis Fonsi dice acá la señora Segundo Rosero Segundo Rosero Ah Un Segundo Rosero Joven y flaco Y que no se parece a Segundo Rosero Muy bien Dinos quién eres y canta Yo soy Segundo Rosero Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Wilfredito Wilfredo No es la imitación Muchas gracias Gracias, Wilfredo Gracias, Wilfredo